Lo que estamos viendo en este momento en el fondo es el famoso Hard Rock Stadium. El lugar donde se juega el fútbol americano, donde se juega el soccer, también en este momento se está desarrollando el uso Open, pero también aquí se hace la Fórmula 1. Los estadounidenses la tienen muy clara. Arman un lugar donde hay conciertos, donde hay fútbol, donde hay Fórmula 1, donde hay tenis. Donde hay todo tipo de actividades. No hacen como en la mayoría de nuestros países latinos, un estadio para fútbol, un estadio para el uso Open, un estadio siempre que tenga la Fórmula 1 por casualidades de la vida, un estadio para un concierto. No, todo polifuncional. ¿Por qué? Porque me imagino que también se escaparán algunos recursos. Algún billete se irá por algún lado, pero la mayoría del billete que entregan, sobre todo la empresa privada, se invierte, se invierte. Y después saquen el producto a través del marketing, saquen el producto a través de las ventas, saquen el producto, lo económico, lo recuperan por cualquier lado, pero lo recuperan. En nuestros países latinos, lo primero que buscan es, ¿cómo voy ahí? Hay que hacer un estadio para esto, otro para esto. Y al final no lo hacen ningún estadio. No estoy destacando en una potencia como la que nos encontramos que hagan algo de esta manera, sino que si nos organizamos y no hubiera tanta gente detrás del ¿cómo voy ahí? Seguramente en nuestros países, en Latinoamérica, tendríamos lugares como estos donde se desarrolla todo en un solo lugar. Y de hecho, sí, pero listo de preguntas a fechando,